Buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo por la invitación para estar aquí y contarles un poco de la historia de nuestra empresa, de la empresa para la cual trabajo, que es el Nubank. Yo trabajo ayudando a fundadores y funcionarios para poder concretar este valor que está escrito aquí. Queremos que nuestros clientes nos amen de forma fanática. Así que quiero contarles un poco de nuestra experiencia enfocada en el usuario, organizando la empresa dirigida a ofrecer la mejor experiencia que el cliente puede tener. Primero, hablando de organización y cultura, Nubank, se vale de estos cuatro pilares para todos los productos que tenemos. Siempre queremos utilizar estos cuatro pilares. Tecnología, que tiene un papel importante para cambiar la vida de las personas. El diseño, junto con la tecnología, permite mayor simplicidad para la vida de las personas, sencillez y también uso de datos. Todas las decisiones que tomamos se basan en datos, datos de encuestas que hacemos, datos recolectados en el uso de nuestras aplicaciones. Y también estamos enfocados en la experiencia del cliente. La primera forma de concretar este valor que mencionaba tiene que ver con la forma como el Nubank se organiza. El Nubank no se organiza como otras empresas o como algunas empresas o departamentos públicos que pueden encontrar. No tenemos mucho la idea de departamento. Utilizamos una manera de organizar con equipos multidisciplinarios enfocados en solucionar determinados problemas. ¿Qué son estos equipos multidisciplinarios? Son equipos en los que hay las personas necesarias para desarrollar un producto e entregar un objetivo propuesto. Cuando este equipo, esta celda tiene todos los recursos, tiene economía suficiente, objetivos claros, esta es la forma como podemos entregar la mejor experiencia para el usuario. Un equipo normal de Nubank, si usted observa en cualquier producto del banco, dentro de un mismo equipo vamos a tener gerente de productos, designers, abogados, desarrolladores de software y personas de atención también. Son equipos que pueden ser mayores o menores y dentro del equipo siempre van a encontrar todas las funciones para entregar y hacer que un producto funcione. Y quiero contarles tres anécdotas o casos de desarrollo real de herramientas y productos de la empresa que muestran esta obsesión por la experiencia del usuario. El principal producto nuestro es la tarjeta de crédito. Cuando nos dedicamos a pensar sobre cuál sería el servicio financiero que realmente traería sencillez para la vida de las personas, entre diferentes opciones de mercado, vimos que la tarjeta de crédito tenía un problema específico. Se decía incluso que la tarjeta de crédito era un blackjack, que usted gasta mucho y luego no tiene control sobre lo que gasta, mismo que coleccione los recibos todos de la tarjeta. Y después llegaba un momento en que la factura explotaba sin que usted tuviera un control efectivo. Lo que decidimos hacer fue, inspirados en algunas aplicaciones que existen en el mercado, pensamos, si yo puedo tener un control incluso de mi salud por una aplicación, ¿por qué no puedo tener este control de la salud financiera? Y así fue como desarrollamos esta barra de límite, esa barra lateral de límite que permite que el cliente tenga visibilidad de sus gastos y tiene un componente también de educación financiera. Las siguientes facturas también se muestran allí. Si usted compra, por ejemplo, a plazos, usted puede consultar también allí esa deuda. Pero vimos que las personas perdían el control a lo largo del mes porque justamente no tenían esta visibilidad de su vida financiera. Es un tipo de decisión en el Nubank que podemos alinear perfectamente el interés del usuario, lo que es mejor para el cliente, con lo que es mejor para el negocio. Vimos que dando más control para las personas sobre su vida financiera, eso genera un menor incumplimiento y eso es bueno también para el Nubank. Otra decisión interesante, con base en la experiencia del usuario, tiene que ver con el rediseño de la tarjeta de crédito. El Nubank tiene un valor, esta misión de que queremos que los clientes nos amen fanáticamente y eso es verdad porque hay declaraciones en internet que muestran que los clientes nos quieren mucho. Por ejemplo, el día de los novios hubo una acción que Nubank aceptaría los pedidos de casamiento y las personas ahora a veces utilizaban su tarjeta de crédito antes a partir de un número. Y en lugar de decir al usuario, vamos a cambiar el comportamiento, no publique su número de tarjeta de crédito, no ofrezca a nadie, lo que hicimos fue quitar el número, pero eliminamos el número de la tarjeta de crédito y pusimos ese número en la parte de atrás y eso generó una conmoción. A las personas les gusta, ahora pueden publicar su tarjeta de crédito sin estar expuestas a los fraudadores. Incluso una de las cosas que vimos mucho después del lanzamiento de esa tarjeta fue varios vídeos en YouTube con personas que enseñaban el momento de abrir el sobre con su tarjeta. Otra obsesión que tiene Nubank es la investigación. Nosotros tenemos el usuario en el centro de nuestras decisiones y queremos lo que sea mejor para el usuario. Cuando decidimos crear un nuevo producto, un producto que no desviara del análisis de crédito, un producto que podía incluir más personas, fuimos a campo e hicimos investigaciones con los clientes. Aquí están algunos chicos del equipo nuestro, ellos fueron a diferentes espacios y ofrecían dinero para que las personas sentaran y contaran cómo manejaban su dinero, cuáles eran sus dolores, cuáles eran sus preocupaciones. Esto es un elemento común con las otras presentaciones que tuvimos aquí. Es el tema de ir a la calle, sentarse con el cliente, buscar al cliente, al usuario y entender lo que realmente necesita. No solo fuimos a la calle para escuchar a las personas, sino que las invitamos también para que conocieran el Nubank. Aquí una mesa con personas de experiencia del usuario, un coordinador del nuevo producto, hicimos una ronda de discusiones y empezamos a escuchar a las personas. Y en esos grupos focales armamos algunos arquetipos con los perfiles de los clientes para los cuales queríamos construir la herramienta. Esa es una generalización, pero tomamos, por ejemplo, una persona que identificábamos con alguna preocupación y escribíamos cuál era la preocupación que tenía la persona, cómo trataba su dinero, cuál es la relación que tenía con su dinero. Por ejemplo, una de las cosas que vimos fueron frases como esta. Yo dejo mi dinero en ahorro y un poco en la cuenta corriente porque es más fácil. Después otros decían que escucharon de amigos sobre las aplicaciones en Tesoro Directo o LCI, LCA. Y nosotros vimos algunos temas que surgían allí que abrían oportunidad para simplificar la vida del cliente. Tres de estos temas que vimos, por ejemplo, fueron problemas relacionados con las tarifas de bancos. Muchas veces las personas respondían que eran cobradas por varias cosas, que había muchas opciones en los bancos y no entendían cómo cambiar de una opción a otra. Y también la jerga financiera, también, ¿no? Como ya se mencionó aquí. Entonces, ¿qué hicimos para solucionar ese problema? Decidimos ofrecer un producto sin tarifas, de las diferentes opciones. Decidimos por una buena opción para el cliente y de la jerga financiera optamos por el lenguaje sencillo. Este es un ejemplo de cómo se transformó, cómo se creó este producto. Es un producto que te permite poner recursos y no tiene que estar tocando todos los días. Se colocó el dinero aquí y automáticamente estaba invertido. Era fácil de comunicar, comunicar con su cliente. Y exactamente usted puede ver cuánto el cliente gana en el mes. Usted ve que la pantalla es clara, no tiene mucha información que no sea necesaria para que, lógico, si su cliente necesita más informaciones adicionales, puede hacer clic en esto. Sí, conocí encontrar más informaciones, pero como Luis había mencionado en su conferencia anterior, nosotros tuvimos una preocupación grande de tener un lenguaje simple. No solo de cómo presentamos nuestros productos, sino también en la atención del cliente. Mostrando aquí, cuando usted trabaja, pensando en lo que es mejor para su cliente, eso también se muestra mejor para su negocio. Entonces, dimos simplicidad y mayor retorno en estas aplicaciones. Y las personas dejaron más dinero en sus cuentas, que el negocio es bueno, para el negocio es bueno. Nosotros nos capitalizamos y conseguimos hacer mejores productos para nuestros clientes. Y el tercer punto que yo quería mencionar, concluyendo mi intervención, tiene que ver con algunas exigencias, tal vez más importantes de negocios que el cliente adoptó, tomado, basado en la experiencia de uno de los fundadores de Nurevoink, David, donde después de que se cambió a Sao Paulo, él es colombiano, son tres fundadores, un colombiano, brasileño y americano. Parece que está una broma. Tres extranjeros dentro de una agencia bancaria. Pero la experiencia como extranjero llegando a Brasil fue muy mala. Llegaba a una agencia bancaria y aquí tenía esa puerta, giraba como detector de metales, no conseguía entrar. Entonces, pasó meses intentando abrir su cuenta. Entonces, desde el inicio, esto fue lo que motivó a los fundadores. Este es uno de ellos y otras historias también. motivó para crear una experiencia de usuario que realmente trate con dignidad, con la manera como él merece. Entonces, decidió que no haya agencias. Nurevoink no tiene agencias. Decidimos darle toda la simplicidad de la vida financiera a través de la aplicación. Y si por alguna razón la persona no puede resolver su problema en la aplicación, nosotros tratamos como una falla nuestra. No conseguimos ofrecerle al cliente la experiencia que necesitaba y necesitamos darle una mejor atención para el necesito. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando en la sección de atención al cliente en el Nurebank. Ese es un ejemplo de un chat con un cliente. Es un lenguaje bastante, inclusive, celebrando el hecho de que ahora va a comprar nuevamente sus bocaditos porque su tarjeta ya ha llegado. Entonces, todo esto está dentro de la forma como Nurebank hace y da sus servicios, crea sus productos y también atiende a sus clientes. Una vez más, cómo hacer lo mejor para su cliente es bueno para su negocio. Actuamos economizando tiempo para nuestros clientes y al mismo tiempo genera menos costos si nosotros conseguimos pasar a nuestros clientes. Y para concluir, uno de los puntos más interesantes de nuestra atención es este producto llamado o este tipo de atención que nosotros le llamamos de WOW, la onomatopeia de inglés, que es causar esa sorpresa al cliente. ¿Cómo nosotros hicimos esto? La primera vez que hicimos fue absolutamente orgánico cuando un cliente entró en contacto diciendo que su perro había comido su tarjeta, entonces necesitaba otra tarjeta. Y nosotros trabajamos con estos equipos multifuncionales que tienen la autonomía para hacer lo que ellos consideren para poder impresionar al cliente. Lo que la teniente hizo fue compró un juguete para perro y le mandó a la casa del cliente con una carta diciendo que disculpe, ya sube que su perro había comido su tarjeta de crédito, entonces aquí está un juguete para su perro para que no vuelva a comer su tarjeta. Después de esto, el cliente se quedó muy impresionado y fue a las redes sociales y postó esta acción. Y esto se ha convertido en una práctica. La reacción fue tan buena que nosotros institucionalizamos esta práctica. Institucionalizamos el concepto de que usted siempre tiene que sorprender, encantar a sus clientes. Aquí es un ejemplo de la reacción en las redes sociales, en las personas, recibiendo algunos de estos pequeños obsequios que nosotros mandamos. Y nuevamente, al encantar a su cliente, nosotros ganamos también del otro lado medios orgánicos y satisfacción del cliente. En verdad, esta satisfacción del cliente ha alcanzado índices que nosotros no esperábamos. No sé si ustedes están familiarizados con este Net Promoter Score, que es un estudio de satisfacción que hace con el cliente después de haber usado su servicio o producto. Es la pregunta que ustedes deben haber visto en algunas ocasiones. En la escala de 1 a 10, ¿cuál es la probabilidad de que indique a un amigo? Para que ustedes tengan una idea, algunas empresas de tecnologías que son muy amadas por el público, tienen un NPS de más o menos 60, 70. Las empresas brasileñas tienen más o menos un NPS de 40, 50. El NPS que nosotros hemos conseguido enfocándonos en la experiencia del cliente, dándole ese tipo de atención, fue 87 de un número que va hasta 100. Y esto fue incorporado posteriormente para mostrar cómo nosotros realmente nos enfocamos en esta experiencia del cliente. Muchas gracias por su atención.